Y frente a mis dignos antecesores, personas de gran preparación cultural y expertos en desparramar emociones. Agradezco al alcalde, don José Luis Molina, y a la corporación que me permita hacer este pregón. He de decir que es el primero y me siento muy orgulloso de que sea precisamente aquí. También me siento orgulloso de poder subir a esta tribuna a contemplar el aire de este septiembre que envuelve como niebla tozuda y bella los tejados y las calzadas hermosas de este pueblo hermoso. Tengo noticias del valor testimonial de la gente de Barán, desde casi cuando Dios creara los océanos, los barrancos y las rayas de las manos. Me puedo asomar a los tallos para encontrar las buenas personas que las habitan, algunas de las cuales provocan en mí el sentimiento de una plegaria insinuada y la confundencia emocional de viejas amistades. Por eso, estaré eternamente agradecido a José María Fernández y a su familia, amigos íntimos y depositarios de mi más ciega confianza. Desde el primer día me abrieron su casa y de su mano he ido aprendiendo la grandeza de este pueblo y sus gentes. Me reconforta su amistad y me sorprende el compromiso de Luisa, su mujer, defensor a ultranza de las tradiciones y afectos de su querido Barán. Es decir, que su mienta María del Mar es a hijada mía. No sería justo que silenciara una referencia que en cierto modo me moviliza el alma. Me estoy refiriendo a Pili, mujer extraordinaria donde las haya, que desde hace muchos años adquirió para mí y para mi familia la categoría de imprescindible. Al cabo, la casa de Pili resultó ser la casa de esparcimiento de mi hija Rocío, quien pasaba en ella muchos fines de semana cobijada bajo el entremado de aquellas cortinas de cariño que la propia Pili desplegaba. Gracias por todo, Pili. He de ser referencia, como no, a la familia de Jorge Molina. Su padre, Rafael, fue un buen amigo mío y hace 24 años mi primer presidente de la plaza. ¿Qué tiempos aquellos? Cuando en la plaza antigua había que entrar en cuplillas para ensicarar los zoros. Todo era de madera y estaba a punto de caerse. Cuando salíamos llenos de polvo nos mirábamos diciendo, estamos vivos. Los zoros en los chiqueros no podían moverse, porque si lo hacían tiraban la pared, que era de tierra y de china. Y comentaban Rafael y Alfonso los consejos, que era un milagro que salían los zoros con los pitones intactos. De aquella época tengo muy buenos recuerdos. Bueno, aunque la lista de gratitud sería muy larga, quiero dejar una última pincelada de cultiva para Paco, el del jaque, y su mujer Amalia. Lleno de ganas de ofrecer lo mejor de su casa. Cañas, vinos, tapas y sobre todo amistad. Todo ello servido con esa chispa tan genial y tan especial que él tiene detrás de la barra. Y cómo no acordarme de ese magnífico lugar, los tanas, con sus exquisitos caracoles. Dicho esto, hay que reconducir la ruta por la que me sitúo en Abarán. Y tendré que proclamar que desde 1989 tengo adquirida una deuda colmada de nostalgia histórica con este pueblo. Amable, cariñoso y distinguido. Fue por aquel año cuando tuve el placer de gestionar la primera corrida de tonos que se celebró en nuestra plaza. Una plaza muy singular y con un sabor de una solera muy especial. Aunque ahora que no nos oye nadie diré que era muy incómoda y sobre todo comprometida. Si te tocaba una mujer en el asiento delante o de detrás y tenías que abrirte de piernas, tú o ella, para estar más cómodo. Como dicen los políticos, sin comentarios. Eso hoy no pasa porque podemos presumir tener la plaza más moderna y cómoda de toda la región. Hasta ascensor y butacas tienen. ¿Quién lo diría hace unos años? Mi primer cartel estaba integrado por Espartaco, El Soro y El Lidgin. Buen cartel. Yo que tengo la percepción epidémica de que aquello ocurrió hace tan solo un suspiro, he de reconocer que han sido muchas lluvias, aunque no tantas, las que han caído desde entonces sobre los valles, los campos, las huertas y las calles. Digo que ya hace tiempo esto y parece que fue ayer. También es procedente afirmar que por la plaza de Toros de Barán han pasado toda la figura del toreo. Os diré que la primera vez que el juri toreó en esta región lo hizo precisamente aquí, en el Barán. Nadie mejor que yo puede afirmar algo que me llena de orgullo como barnero de adopción. El que todos los toreos que vienen a esta plaza lo hacen siempre con satisfacción y a grado no disimulables. Se encuentran como su casa y confiesan con frecuencia sus ganas de volver para disfrutar de un público que se entrega con ellos. Y lo mejor es que tanto ellos como sus cuadrillas o sus apoderados, a muchos kilómetros de aquí, comentan cómo se vive la fiesta, tanto en el ruedo como en las calles ese día 27 de septiembre. Al hilo de todo esto, me permito la deigar tan solo sea una referencia mínima al ambiente taurino de esta localidad, lleno de un aire donde el sonido de los rubenianos clarines se mezcla con los comentarios contenidos de los espectadores. Digo que hay en el aire una especie de emoción taquicárdica y sentimental, de gozo interior y de vendavales sonoros que rompen el silencio y los susurros. La hermosa metáfora con la que Miguel Hernández describe los mugidos del toro, vendaval sonoro, también invadurna a los persagios literarios la atmósfera inconfundible de las calles y de las plazas. Pues bien me lo orgullezco de haber contribuido a movimentar el espíritu de los paisanos de Abarán con versos y músicas y al mismo tiempo os agradezco el que me hayáis dejado propacabos. Siempre que me hacen alguna entrevista, siempre digo lo mismo, que lo importante es venir a Abarán, disfrutar de ese ambiente excepcional que se vive en sus calles. Si le apetece ir a los toros, perfecto, pero en cualquier caso es obligado proclamar que si no lo conocen, que vengan, que no se van a arrepentir. Ya no quedan testigos vivos que nos puedan contar que el arquitecto Justo Millán comenzó la construcción de una plaza de toros que significó el inicio de una historia íntima ligada a nuestra historia con mayúsculas. Se inauguró la plaza de Abarán el 27 de septiembre del año 1891. Comentarles, las barreras estaban entre 6 y 9 presentes. Mucho para que haya jugado. Justo Millán diseñó además las plazas de Lorca, de Cieza y de Murcia, y una de las ya desaparecidas plazas de París. Esta fue construida con motivo de la exposición universal. Era de madera y fue inaugurada el 28 de junio de 1889. Era una réplica de la plaza de Abarán, de Murcia, construida dos años antes. Justo Millán fue además el arquitecto del Chate Romea, monumento inspirador de nuestro espléndido y fenomenalmente conservado Teatro Cervantes. No voy a dejar para más tarde los argumentos de la certidumbre que contemplan desde las cordilleras de mi emoción el atronador espectáculo de este pueblo inquieto, rumboso y cargado de asuntos memorables y entrañables. Y lo proclamo ahora antes de que el tiempo mejore a una mala pasada y se quede mi buena voluntad meciéndose en el intento. Miremos de momento por entre las curaduras de la historia el paisaje reboto que llegó a configurar una personalidad de bieneloso un país. Poder describir ese paisaje equivale a constatar que hay algo contra la colombia de los años, por más que amenacen los presagios de la envidia o por más que no cesen de causarnos dolor. Los estragos de esa manera de destruir que es el tiempo. Y hablando del tiempo, no quiero dejar pasar la ocasión de dedicar un recuerdo emocionado a todos los sabaraneros que pasaron por esta tierra sintiendo el orgullo de ser coetáneos del bien y ejecutores del ejercicio de la bondad. Aquellas gentes que nos precedieron, hoy seguro, que se sentirían tan orgullosos como antes de ser sabaraneros. Hablaba de las cordilleras de mi emoción y de la voluntad de decranar los argumentos de la certidumbre. Para mí, además de un consuelo, es un privilegio intentarlo. Por eso, me siento orgulloso y agradecido a quienes confiasteis en que podíais desempeñar con discreta dignidad la función de recorrer de las fiestas de este año. Reitero mi agradecimiento a cuantos habéis dejado asomar mi nombre entre las bambalinas del espectáculo de las fiestas. Y a los demás, os agradezco que no echaseis a correr a escuchar la propuesta de mi nombre. Acabo de decir también que quiero rendir un recuerdo a aquellos paisanos que ya no están entre nosotros, gentes ilustres o gentes sencillas, que maldad. Aquellos que configuraron las bases fratélicas sobre las que se sienta el presente. La memoria es la cuestión. La memoria aparece sin ser reclamada. Aparece sin ser reclamada por nadie cuando buscamos una zona donde poner asado nuestra ansiedad de náufragos. Bajo su bundela nos protegemos de los contradiembros del vivir porque no en vano la memoria personal viene a ser la venganza contra el discurso de las arterias mientras que la de los pueblos es la venganza contra el discurso de los astros. Pues bien, la memoria individual y colectiva nos convocan a este espacio casual, a este territorio de todos en el que durante unos minutos seremos cómplices de aquella circunscripción inmodificable que fue el pasado. Abarán es un mosaico de vivencias refrescantes en verano y de relentes implacables en invierno. Cuando las horas se desmayan por la incierta luz del horizonte comienzan a encenderse las bombillas de las calles. De mayo a septiembre se sacan sillas y mecedoras a las aceras y se montan tertulias interfamilarias. Si por el contrario la noche se vuelca bruscamente sobre los tejados la gente se protege de la severidad doñal colocándose al calor de los placeros. Los veranos son mórbidos y frutales, los inviernos severos e inesorables. Pero llega septiembre y sus fiestas. Los santos médicos esperan impacientes la hora de salir al mundo y junto con la Virgen de Oro se dedican a difundir sobre el pueblo la gracia de su privilegiada influencia. Un septiembre como este, lleno de magia y de luz, y la gente canta, reza, llora y ríe en septiembre. Y la gente revive la aventura imprevisible de los coches de choque y de la novia o rememora la ancestral agitación que provocan los filantes y llavezudos, los baideros, con la elegancia del desfile de carrozas, bañada por un bar de confetis en el que, por cierto, mi hija participó en varias ocasiones. Creo que cuando los vientos sean favorables habría que recuperar dicho desfile. La fiesta representaba y representa para los niños y para los jóvenes la cumbre de la aceleración cardíaca. Un alga navía de latidos apresurados ameniza las demoras antes de subir al tren de la bruja o a cualquiera de las atracciones ahí instaladas. Y hablando de la ubicación temporal de la fiesta, diríamos que está puesta donde tiene que estar, en septiembre. Tiene en septiembre una indifinición metafísica que confunde el vuelo de las colondrinas y las cristalas madrugadas. Su aire aletarga el tiempo y roza la piel. Tiene el sabor de las frutas doñadas y suena a oración inconfundible. En sus días conviven la horchata y el turrón, la almenda carrapiñada y el chambi, la granada y el membrillo, el sudor, la escarcha, lo granizado de la era y el sonsonete de la tabla de multiplicar, el atardecer y la fe. Septiembre, opulento en el que los papelillos y guirnaldas de color han sido la alegoría de un cielo al alcance de la mano. Septiembre, de luz equívoca, de atardeceres clandestinos, de manzanas de caramelo, de libros recién forrados. Septiembre, de la luna de plata incierta, de recuerdo, de plegaria. Septiembre, de los santos Sancopi y San Damián. Septiembre, de la vida y de la fantasía. Septiembre, en el que, junto a la ermita, el agua canta con registros indescriptibles y la luna salía con la brisa para deslizarse por entre las hojas de los árboles. Septiembre, de los paseos inigualables de la soberbia de un parque y una ermita únicos. De la abundancia reparadora de un río fértil y resucitado. De las norias, de la imagen hermosísima de la Virgen del Oro, pletónica de serenidad y de belleza. Todo se ilumina cuando inicia su desfile la estación crepuscular. Septiembre, histórico en el que el tiempo no era tantú, sino una imagen de lentitud, una sucesión de presentes dilatados con sabor a picardías. Por el espectro de esa lentitud ascendían al cielo los globos de papel y se instalaban los renombrados puestos en los que se compartía espacio el algodón dulce o la fruta escarchada. Aquel imperio de los sentidos pasaba por la hegemonía del sabor, que lo mismo se paladeaba una horchata de avellana organizada de limón o unas patatas envueltas en un cucurucho de papel. Aquel imperio de los sentidos pasaba también por los emblemáticos puestos en donde se colocaban botellines, muñecas, pirouletas y anísos de mil colores. Y si entonces la vida te la escurría lenta, podemos decir que a nosotros, como dice el dicho, que nos quiten lo bailado. Al menos que me quiten lo bailado a mí. Que he podido desde hace años saborear y constatar la cultura de este pueblo, amante de la música, de los toros, de la zarzuela, del deporte, del color y del dinismo de lo cotidiano. El silencio de Abarán al que es la noche convierte el paisaje de sus alrededores en una fábrica de silencios. Y cuando al día siguiente comienzan a chiar con arrebato las golondrinas, el habanadero comienza su discurso con repudibilidad tonante. Hasta el punto de que, como dice José Simón Carrasco en su excelente artículo, el valor de lo entrañable, simplemente pasando por la calle o incluso estando en la cama, se puede oír lo que se habla en el exterior. Esas conversaciones ingeniosas o doloridas de quien concibe este vivir como un acto de comunicación recomendable y recomendada. Hasta el pesimismo del habanadero se convierte en motivo de humor, en chascarrido, desgarrado de la gracia y del ingenio. Bueno, voy a ir relatando la faena. Permitidme que me dija ahora a un tú que no es más que el desplazamiento de ese niño que fuiste hace tiempo. Haz un esfuerzo y trata y traza los garrafatos de esa caligrafía nostálgica de la imaginación. Olvídate de que eres mayor y de que contemplas la vida como un desfiladero. Imagina que tienes nueve años, la edad desde la que se contempla la vida como una montaña eterna e inabordable. Tu madre le dice No vuelvas tarde, hijo. Sientes el vértigo del curso recién comenzado y una nube de mariposas se instala en el estómago al saber que al cabo los gigantes y cabezudos no tienen más remedio que retirarse a invernar. Vas por el pueblo con la certeza de saber que el mundo está bien hecho y que la gente es buena. Cuentas las monedas que llevas en el bolsillo y calculas con los dedos. Tu padre te dice que aquella nube blanca del horizonte puede sacombrecer la tarde. Sigue rodando el planeta te quedas en el centro del universo y le tomas una horchata de bellana. Se desmaya la luz de la tarde y comienzan a encenderse perezosamente las bombillas. Hay algo en el aire que dice que las cosas bellas tampoco son eternas. Decides que esta noche no subirás a los coches de choque que tanto te gustan. Te vas detrás de la gente. Se agrieta el silencio con cantos y vivas. Un viento fresco peinan los cañaverales que franquean el río y los árboles se inundan de noche. Dejemos aquí este consaico de cosas que de manera desordenada han pasado por el dispensario de las sensaciones. Pleguemos las palabras y amortigüemos las vibraciones de la emoción. El escalofrío de hojas que provoca la brisa es el mismo temblor arcaio que recubereció los anocheceres de nuestros abuelos y de nuestros padres. También ellos tuvieron nueve años. No quiero que me pase esta noche lo que le ocurre a los doleros cuando están tan a gusto toreando que se les pasa el tiempo. Y antes de que me peden ustedes un aviso quiero decirles algo. Que nada ocurre porque sí que todo lo que sucedió en este pueblo en nuestro pueblo repercute en nuestra vida. que Abarán es lo que es porque fue lo que fue y que nosotros somos la reduplicación sentimental de nuestros progenitores. A ellos les recuerdo emocionado y a vosotros la felicitación más sincera por ser así. Que siga la fiesta y por favor no cambiéis nunca seguid siendo como sois. Muchas gracias. 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 Viva los santos médicos y viva la Virgen de Villarobro. Viva.